Quiero ser tu canción Quiero ser tu almohada, tu enedrón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar a lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa nueva, liberada o tu vida Cerra todo en tu vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Eso Lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de este cariño Que siempre me das Me imagino tantas cosas Quiero siempre más Tú eres mi desayuno Mi pastel perfecto Mi bebida preferida El trago predilecto Como hoy bebo de lo nuevo Y no tengo la vida De mañana a tarde o noche No hago ni dieta Y este amor que alimenta Mi fantasía Mi sueño es mi fiesta Es mi alegría La comida más sabrosa Mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Música Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Convierte el amor en su vida Su comida y bebida Es la cosa divina Cantando, marequito Hoy viernes No me culpen a ti Culpen a que subió la letra Que le puso la letra que le dio su banda Pero no todo esto No me culpen a ti 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 No me culpen a ti